menuda pifia han armado los de la marca habana crearon una pequeña promoción ayer por la mañana o por la tarde y para cuando se dieron cuenta a final del día habían sido imputados una de las mayores pifias marqueterianas de los últimos años sin duda ahora lo vemos hola a todos soy santiago cosme y si me han mandado por instagram varias personas esta noticia que cuando la he leído sinceramente me partido de risa me partido de risa aunque por otra parte pienso que la marca en cuestión habana no tenía una intención tan limpia al principio sabían un poquito lo que hacían dicen a ver si nos salimos de rositas con esto hacemos ruido que hablen de nosotros y tal lo que nos esperaban es que se iba a dar la vuelta a la tortilla a su promoción y que al final tenían que pagar los platos rotos entonces empecemos por el principio vayamos al grano porque a veces se me acusa de pegarme demasiado rato hablando un poquito aquí de humo entonces qué es lo que pasa llega habana una marca de alfajores como se dice en argentina y a la 1.54 cuelga este tweet para los que lo pidieron si en tu trabajo no recibiste caja navideña déjanos tu cuil y te mandamos una caja habana el cuil básicamente es un número que identifica a una empresa un autónomo igual que el cif aquí en españa y claro la caja navideña es igual que la guinaldo básicamente una cajita que tienen las empresas con un viento unos turrones esto lo otro entonces claro cuando tú ves esto como persona que sigue habana o que ha oído que habana está promocionando esto qué es lo que haces corriendo ya que es tan fácil lo que haces obviamente si una marca te dice eso es mandarle su guil por twitter y entiendes que te regalan una caja navideña pero qué es lo que pasa que claro me imagino que empiezan a llegar miles y miles de peticiones de una caja navideña quién se va a negar a que simplemente por mandar un cuil que es lo único que te cuesta a ti que vayas a recibir a cambio una caja navideña con turrones un champancito y demás pero claro resulta que ayer era un día especial un día que nunca te acuerdas de él porque nunca lo anuncian hasta que es el mismo día y por lo tanto cuando oyes algo un poquito extraño entonces te llama la atención y dices a es que hoy es 28 de diciembre y el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes el día en el que se gastan bromas el día en que puede decir chorradas y nadie va a hacer otra cosa que reírse contigo pero claro una cosa es decir tonterías otra cosa es decir cosas que parecen verdad a qué me refiero con esto yo recuerdo más de una vez en el telediario aquí en españa que de repente el día de los santos inocentes te soltaban unas bombas atómicas que dices pero esto no puede ser que me están contando pero claro eran fácilmente reconocibles es decir recuerdo una vez que decían si apagas y enciendes tu televisor mil doscientas diecisiete veces te aparecerá la fórmula para curar el sida claro te quedas y dices pero cómo va a aparecer la fórmula del sida apagando mil doscientas diecisiete veces tu ordenador que a veces imagínate si alguien se pone uno dos tres cuatro hasta mil doscientos diecisiete pero aunque te pongas seguramente cuando lleves trescientos diecisiete o trescientos dieciséis digas o espérate que esto era una inocentada porque es que lo parece a mil kilómetros otra inocentada también el telediario que decía en las noticias que decía los jugadores de fútbol a partir de hoy ha salido una nueva ley en la que no podrán tocarse sus partes nobles mientras juegan no podrán escupir y no podrán sacarse mocos de la nariz y cada vez es vale es verdad que en la tele no queda muy bien ver eso pero es que el tío está jugando en el campo y no se da cuenta lo que está haciendo si escupe escupe si se toca a sus partes nobles pues se las toca pero claro que es lo que quiere decir que tiene un componente eso que dices es que ahí hay algo que no cuadra pero claro que una marca simplemente te diga de una forma bondadosa con la cantidad de campañas que se ven donde te dicen oye vamos a hacer esto por nosotros en plano ng con todas estas campañas sociales y después es posible entonces qué pasa que cuando habana de repente se da cuenta de cuánta gente está subiéndose al carro recibiendo o queriendo recibir su paquetito de turrones salen al paso y dicen oye solo se lo mandamos a cinco porque estos santos inocentes y claro la gente flipó con esto y claro que es lo que pasa no le hizo gracia a nadie absolutamente nadie entonces qué es lo que ocurrió se empezó a liar en twitter la gente se escandalizó insultos para que insultos para allá total que cae en la marca por hacer una broma creo que una broma que ya sabían que estaban ahí jugando con fuego que decidieron seguir adelante porque pensaron bueno esto simplemente nos producirá tráfico adicional y así nos frotamos las manos con esta brillante idea de simplemente luego decir que es broma decimos que es broma y nos vamos de rositas pero no es así tanto no es así que ante las quejas constantes de la gente y para no dañar su marca más que es lo que hace van a decir los que hasta ahora hasta este momento nos han mandado su cuir tranquilos os mandamos la caja navideña pero aún así qué es lo que pasa como en todos los países hay una asociación que cuida de que la publicidad sea real verdadera y no que no haya mentiras al consumidor y claro decir al consumidor vamos a hacer esto y luego no darlo es básicamente una gran mentira y casos así ha habido más de uno se dice en el ambiente marketing no publicitario español que por ejemplo en españa una vez un tipo vio un anuncio de la 11 una lotería de cupones que hay en españa y el anuncio decía 100.000 euros por un euro o sea algo así y básicamente lo que fue la tienda y dijo oye aquí está mi euro dame 100.000 euros porque es lo que dice el titular y claro por lo visto fueron a juicio no sé qué bueno de esos temas entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que vas a decir pero una cosa es decirlo porque ha sido un error y no lo prevés y de esto se ha visto unos cuantos más pero otra cosa es obviamente hacerlo a propósito es decir aquí habana ha hecho a propósito esto es decir al engañado al consumidor aunque fuera a poner una broma pero al engañado y al final tienen que pagar el plato si fuera como por ejemplo el grandísimo error de pepsi ahí de filipinas sería perdonable qué es lo que pasó con pepsi lo contaba en un vídeo básicamente llegó coca-cola filipinas y ante el miedo de que coca-cola les comiera al mercado dijeron qué podemos hacer para mantener a nuestros clientes así que se inventaron una promoción que consistía en una lotería semanal todas las semanas iban a dar el equivalente de creo 50.000 dólares a una persona qué es lo que tenían que hacer básicamente la lotería consistía en un tape en el que aparecía y tenía que aparecer un número específico pues bien eso se desarrolló durante varias semanas ganó uno ganó otro ganó otro ganó otro hasta que un buen día sacaron un número pero al momento en el momento de fabricarlo de poner el tape en la botella en vez de imprimirse uno con ese número se imprimieron cientos de miles con lo cual de repente empezaron a aparecer personas ganadoras de la batería de pepsi una tras otra y claro cuando se da cuenta pepsi que hacen retirar las botellas pero claro todos los consumidores que habían ganado un premio porque les había salido el número que tenían que encontrar dicen oye tío esto es muy sencillo a mí me había dicho si compras una botella y encuentras este número a mí me vas a dar 50.000 dólares o algo similar equivalente a 50.000 dólares en esa época en filipinas son pastor para la gente y claro de repente resulta que me estás diciendo que no me lo das entonces qué es lo que pasa hubo reyertas disturbios carros de policía quemados intentaron quemar la fábrica de pepsi hubo hasta dos fallecidos es decir se dio una de mucho cuidado por un error de imprenta tanto es así que el error duró casi 15 años de juicios que tuvo pepsi con la peña para llegar a un acuerdo con cada uno de ellos de la compensación por el error de la campaña pero claro aquí claramente pepsi se equivocó es un error humano no sé quién cometió el error pero hubo un error y claro al final dices mola para un vídeo de youtube pero casi por la empresa y de joder ya que tener más suerte fíjate lo que nos ha pasado pero no había ninguna mala intención entonces cuando son casos así son fácilmente perdonables pero en el caso de habana hay un componente algo que huele a ella no sé tío yo creo que han intentado aquí ser más listos que nadie y al final simplemente les ha salido el tiro por la culata una cosa te digo de todos modos que quizás venga a defender en cierto modo habana y es que la situación no es la misma que hace 20 años es decir cuando tú oías una noticia hace 20 años esa noticia era verdad cuando oías algo que era una inocentada destacaba 100% porque porque como todas las noticias eran siempre verdad o por lo menos para todo el mundo lo parecían claro cuando te contaban algo falso destacaba ahora qué es lo que pasa estamos en la era sinceramente si das una pensada de las fake news y es tan increíble la cantidad de noticias que hay que son falsas que ya no sabes distinguir de qué es verdadero y que es falso y claro aquí en cierto modo dices tío es que claro dices es que a lo mejor en otra época esto hubiera sonado a inocentado tal por parte de habana pero en el mundo donde hay fake news y donde no sabes distinguir de la verdad de la mentira en este caso no juegas con fuego si vas a decir algo dilo de verdad y no juegues a inocentadas porque te vas a pillar los dedos bueno en este caso se han resarcido un poquito han conseguido equilibrar la balanza pero está claro que a ellos no se les olvida esto nunca más y a mí tampoco en fin hasta aquí hemos llegado con este vídeo doy las gracias a las personas que están en pantalla por haber mandado el link de la campaña y de la noticia que si no no hubiera enterado sin ellos si queréis mandarme noticias que son así jugosas de marcas para que haga un vídeo por favor adelante a mí me encanta estar al tanto de todo pero muchas veces escapan cosas y así con nosotros pues me entero de todo o por lo menos de casi todo en fin hasta aquí hemos llegado con este vídeo si os ha gustado dadle al like suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos como este y si lo hacéis nos veremos aquí muy prontito